Muy bien. Entonces. Negative. La forma negativa. La forma negativa no es otra cosa que el afirmativo con un not después del am, del is o del are. Es así de sencillo de conjugar el negativo en inglés. Yo no soy o yo no estoy. I am not. You are not. Vos no sos o no estás. He is not. Él no es o no está. Ella no es o no está. It is not. Ello, si se quiere. It is not. Ello no es o no está. We are not. Nosotros no somos o no estamos. Acá tendría que estar, como dije otra vez, el you are not. El you. El plural. Vos no sos o no estás. Profesor. Profesor. Sí. Una pregunta. En una oración, ¿cómo va con la temperatura o sin temperatura? Depende del contexto en el que vos estés hablando, en el que vos estés escribiendo. Si es un contexto formal y lo más probable es que sea mejor hablar o escribir de forma larga. De forma larga, o sea, sin abreviaturas. Entre casa, informalmente, o en contextos o situaciones donde vos tengas confianza o haya una confianza, cierta confianza, podés usar las abreviaturas, que son las que están acá abajo. Y en una pregunta, cuando tiene abreviatura, ¿se contesta con la abreviatura también? Bueno. Depende, o sea, si una pregunta tiene abreviatura, y habría que ver el contexto también. Pero... Estas que vemos abajo... No, pero estas son... Hay otras que se llaman respuestas cortas. Esas sí se responden. De forma corta, sí o sí. Pero justamente... Porque es una forma comunicativa... A ver... Como en español, ¿no? Como, por ejemplo... Nosotros nos preguntamos, ¿estás en tu casa? Y yo puedo contestar de forma larga, sí, estoy en mi casa. Pero también puedo contestar, sí, estoy. E incluso más corto puedo contestar todavía. Puedo decir, sí. Y de las tres formas, el receptor me va a entender. Ahora, ¿de qué depende de que yo conteste las tres formas? Y qué sé yo, o sea, puede ser el contexto, puede ser las ganas que tenga yo de... De comunicarme. Este... El tiempo que tenga. Eso depende un montón de la situación, ¿no? Del contexto también. Si uso una abreviatura o no. Pero para los ingleses, el usar abreviaturas es signo de una cierta confianza, ¿sí? Entonces, así cuando uno se gana esa confianza, o ya tiene esa confianza con otra persona, ahí, ahí ya puede empezar a hablar, digamos, más fluidamente en forma corta. También depende de la otra persona, también, ¿no? Es como todo. También es bueno. Como pueden ver, el negativo también tiene sus abreviaturas. Y en las abreviaturas del negativo, la única que incluye una abreviatura junto con el sujeto, el pronombre personal, es el I'm. Fíjense, la abreviatura de I am not, de yo no soy o yo no estoy. I am not. Abrevio el pronombre personal con la conjugación am, y el no lo dejo afuera. Porque es la única forma de abreviar el negativo. I am not. Bien. Luego, el you are not, se abrevia ya directamente, las demás abrevian. La conjugación, sea ar, sea is, ¿sí? Con el no. Fíjense, la abreviatura de are not, es an, ¿sí? Juntan are not, le sacan la vocal o, y en vez de la o le ponen el apóstrofo. La abreviatura de is not, es isn't. Lo mismo, junto el is con el not, le saco la o, y le pongo el apóstrofo en vez de la o. Y así es como se forman las alegraturas. You aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't. Y el you aren't, que también estaría por acá. Él no es o no está, ella no es, ella no está, ello no es, ello no está, nosotros no estamos, nosotros no somos, ellos, perdón, ellos no son, ellos no están. Bien. Bien. Esto es la forma negativa, o sea, cómo formamos oraciones para negar algo en inglés. Por ejemplo, fíjense, en el ejemplo, I'm not, yo no estoy, sería en este caso, y la oración incluye este adjetivo, wrong. Wrong en inglés quiere decir equivocado. Entonces, I'm not, no quiere decir, yo no soy equivocado, no. Ahí descartamos el soy y lo traducimos entonces con el estoy. Yo no estoy equivocado. I'm not wrong. You aren't. Vos no sos equivocado. French, fíjense, la palabra French, quiere decir francés. También podría ser franceses, ¿sí? Porque los adjetivos en inglés son singulares y plurales, o sea, pueden ser singulares o plurales y se escriben de la misma forma. French, entonces, franceses. Pero fíjense, los adjetivos gentilicios, los que denotan nacionalidad en inglés, ¿qué particularidad tienen? ¿Qué particularidad tienen? Empiezan con mayúscula. Se escriben con mayúscula inicial. Cosa que en español no ocurre. En inglés es obligatorio, por regla gramatical, que los adjetivos gentilicios, los que denotan nacionalidad, comiencen con mayúscula inicial. Entonces, la oración sería you aren't French, vos no sos francés, o ustedes no son franceses. Podría ser no es, o no está, vamos a ver, ¿qué es esta palabra que está acá? Cold. Cold. Frío. Si lo traducimos literalmente, no está, ello no está, dejemos el ello de lado. No está frío. ¿Qué es lo que no está frío? No sabemos, porque it es neutro. ¿Qué es lo que no está frío? El clima. Como les dije, se usa mucho para el clima. No está frío el clima. Si lo traducimos a como hablamos en español, realmente, no hace frío. Si hablamos del clima, sería no hace frío. It isn't cold. No hace frío. También puede ser, no está frío. Si estamos tocando un vaso, y decimos, it isn't cold, no está frío. Pero ahí ya no estamos hablando del clima, el it se está refiriendo al vaso. ¿Sí? Bien. Bien. Por último, bueno, sería nosotros no estamos, pero, fíjense, nosotros no estamos, o no somos, we aren't, esto es algo que se traduce de manera diferente en español. Fíjense el adjetivo este que está acá, late, L-A-T-E. Late en inglés quiere decir tarde. No tiene sentido en español traducirlo, nosotros no somos tarde, o nosotros no estamos tarde. No tiene sentido traducirlo literalmente. Entonces, ¿qué quiere decir? No somos tarde, no estamos tarde. Quiere decir, nosotros no llegamos tarde. Eso quiere decir. El verbo to be, junto con el adjetivo late, tarde, quiere decir llegar tarde a algún lado. ¿Sí? Bien. Bien. Y por último, tenemos el interrogativo, las preguntas. ¿Cómo se forman las preguntas en inglés? Vamos a comparar esta estructura con la estructura de, en el afirmativo. Fíjense, el afirmativo, I am. El afirmativo, you are. El interrogativo, are you. Afirmativo, he is. Interrogativo, is he. She is. Is she. It is. Va adelante el verbo, ¿no? Va adelante el verbo. Esto en gramática se llama inversión sujeto verbo. Inversión. Se conjuga al revés en interrogativo, en las preguntas. Se conjuga al revés de como se conjuga en el afirmativo. Por eso, yo les había dicho, la importancia de saberse bien la estructura del afirmativo, porque es la base para sacar mucho más fácilmente las otras dos. Tanto interrogativo como negativo. En el interrogativo, primero va la conjugación del verbo, am, is, o are, y luego va el sujeto, que puede ser un pronombre personal, ¿sí? O no. Pero, primero va el verbo, y después va el sujeto. En el interrogativo. ¿Sí? Y eso es todo. No hay más en todo lo que tiene que ver con la conjugación del verbo to be. Afirmativo, interrogativo, negativo. Lo principal. Recordar los pronombres personales y recordar las tres conjugaciones. Am, is, y are, y con cuál va cada una. El I va con am, el is va para he, she, it, y todos los demás usan are. ¿Sí? Fíjense los ejemplos de interrogativo. Am I, estoy yo, wrong, estoy yo equivocado, estoy equivocado. Am I wrong? Am I, primero el am, verbo, y luego el sujeto o pronombre personal. Are you, sos vos, francés, sos francés, dejamos el vos porque nosotros podemos oír el sujeto, ellos no. ¿Estás frío o hace frío? Y como vimos recién, llegamos tarde, estamos tarde, bueno, estamos, sería, estamos nosotros tarde, pero se traduce, llegamos tarde. Bien. Y esto es todo sobre el verbo to be. Esta es toda la teoría gramatical sobre el verbo to be. Así que bueno, si hay alguna duda que les haya quedado, alguna pregunta que quieran hacer, pueden hacerla. Queda un poco de tiempo todavía. Si hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, aquí estoy, les contesto. No, de mi parte no. No, profe, de mi parte lo entendí bastante bien igual. Bueno. Es un poco como que te lleva y te trae, cuando no, en mi caso que no, tengo siempre juntito y afloje con el inglés, pero bueno, va queriendo. Va queriendo. Va sencillo, de inglés, digamos. Sí, este es el, hay verbos más fáciles de conjugar, lo que pasa es que esos son más mecánicos. Este es un verbo un poco más complejo, pero bueno, es uno de los llamados especiales por eso. Pero bueno, la señorita Belén tiene alguna pregunta. No, profe, bien, estoy escuchando atenta y hay cosas, por ejemplo, que yo no sabía, el tema de que puede ser el mismo verbo, pero se puede usar de manera plural y singular, no sabía eso. Sí, bueno, exactamente. Claro, pero depende de la oración, digamos, y ahí uno como que lo va a... Es el tema, depende de la oración. Pero bueno. Claro. Por eso primero, siempre es bueno aprender, como vimos nosotros, los pronombres personales primero, porque son los primeros sujetos que uno aprende en inglés. Después uno puede tener oraciones con el otro vídeo donde los sujetos no son pronombres personales. En vez de decir, ella es, she is, o ella está, she is at home, ella está en casa, ella está en su casa. En vez de decir, she, que es ella, la oración puede decir, my mother, mi mamá, está en casa. Y si ustedes dicen, bueno, ¿con qué pronombres personal lo podemos reemplazar si tuviéramos que reemplazarlo? Y con she, ella, mi mamá, my mother. O sea, ¿por qué se aprenden los pronombres personales primero? Porque son los arquetipos de sujetos que tenemos, ¿sí? O sea, son los básicos. Todos los demás son otras formas de sujetos que vamos a tener. My mother, mi mamá. My father, mi papá. My dog, mi perro. Que sería it. ¿Sí? Y bueno, y así. Así que bueno. Bueno, estos son, entonces, todo lo que tiene que ver con presente simple al verbo to be, o directamente al verbo to be, y nosotros mismos al verbo to be, en presente. Esto que vimos es en presente. Presente es el indicativo, dirían los lingüistas en español. Entonces sería presente. También, obviamente, que existe el pasado del verbo to be y el futuro. Pero bueno, nosotros, en el programa, lo que vemos es afirmativo, statement, negativo, e interrogativo del verbo to be, en presente. Obviamente, esto entra dentro del segundo TP. ¿Sí? Así que bueno. Ya, ya se los di. Muy bien. Listo. Bueno, por hoy nada más, entonces. No hay ninguna pregunta más. Los dejo libres. Bueno, profesor. Disfruten igualmente. Si tienen que trabajar, bueno, disfruten la semana. Por ahora no. El lunes a viernes. El lunes a viernes. Pero los fines de semana creo que todos trabajamos con el tema de los trabajos prácticos. Ah, sí, tienen esa cosa, esa carga de donde está. Es lo que hay. Está el cual. Es lo que hay. Igual. Pero ustedes están en segundo, están en un año crucial. Todo lo que aprenden, por ejemplo, en las prácticas de enfermería en segundo, es lo esencial y lo crucial. En tercero, hay cosas importantes también, pero apuntan más a la parte de que yo pediátrica, a la parte de neonatología, pediatría. Pero en segundo, ustedes fíjense todo lo esencial que están aprendiendo, e incluido todo lo que es adulto y anciano, ¿no? Claro. Confort. Bueno, exactamente. Y dejan para tercero todo lo que es, que también cuando ustedes después quizás se hacen alguna especialización, pueden elegir y ser enfermeras para, si pueden, en un momento que puedan elegir, ¿no? Ser enfermeras de neonatología, ¿no? O de obstetricia, qué sé yo. Si es que les gusta. Hay algunos que dicen, no, no me gusta, me gusta más estar con... Hay gente que yo he conocido, que me dicen, no, a mí me gusta más estar todo lo que es tanatología, o sea, yo le digo tanatología, todo lo que es a los enfermeros que están en la parte de cuidados paliativos, nada más. ¿No? Entonces, qué es confort e higiene es, lo tenés que saber como la palma de tu mano. Así que bueno, y hay algunos que cuando llegan, he tenido alumnos que cuando llegan a la parte de todo lo que es higiene, confort, cuidados paliativos, como que se les hace acá una cosa de ver a los pacientes, tienen que tratar en las prácticas incluso, con los pacientes terminales, y es como que algunos siguieron estudiando, pero dicen que en ese momento es como que en la cabeza se me hizo una cosa entre replantearme lo que estaba estudiando y todo lo demás. Claro, es como que la práctica te muestra lo real, digamos, que es como hay una profesora que dice, la bibliografía dice esto, pero la práctica, chico, es lo otro. Y cada dos por tres siempre nos inculca eso. El libro dice esto, pero la práctica en realidad es esto, esto y esto. Exacto. Y ahí también se ve más en la parte, sí, con los pacientes de gerontología, pero lo que tienen de salud mental, lo que ven de salud mental, aunque no es exclusivo de gerontología, ¿no? Se ve muchísimo más en la parte de pacientes ancianos. Claro, sí. Lamentablemente, sí. O también pueden tener pacientes más jóvenes que los tienen para atender y de repente les informan, mira que este tiene un cierto problema neurológico, tiene un cierto problema psiquiátrico, es paranoico o es esquizofrénico o algo así. Entonces, bueno, por algo, ustedes saben que ustedes van por la avenida Carrillo, en Capital, no sé si conocen, que es donde están los tres hospitales que tienen que ver con salud mental, en Capital. Está el Borda, al lado, primero viene el Moyano, el Moyano, que se entra por el costado, pero está también sobre una parte de la avenida Carrillo, al lado está la entrada del Borda, el Moyano de Salud Mental, es el hospital de alienados, de salud mental, el Moyano, solo para mujeres. El Borda, lo mismo, pero solo para hombres. Y al lado, el Infanto Juvenil, que es el Tobar García, que pasa casi desapercibido. Y obviamente en el Tobar García creo que no hay internación. Obviamente porque es de menores de edad. Claro. En lo demás sí, hay internación. Ni hablemos de las anécdotas que se cuentan del Borda, del Moyano, de los que están internados ahí y no tendrían que estar internados ahí, porque alguna familia van y... Después te venimos a ver. Yo trabajé en geriátrico, profe. Y hay mucha gente que... No los tomen, los deposita. Vamos a decir, te depositamos acá. A los que son psiquiátricas. Algunos le mienten. Después venimos, estás acá un tiempito, después te sacamos. Consiguieron la orden de un juez, tenemos la orden de un juez para poder internarte y no podés hacer nada. Sí, tal cual. Es muy jodido poder revocar cuando tenés la orden del juez para poder internar a alguien. Es muy jodido. Pero bueno, y sí, toda la parte psiquiátrica es muy jodida. Ustedes fíjense que la psiquiatría es una parte de la medicina donde la mayoría, si no todas, la grandísima mayoría de las patologías que estudian la psiquiatría no tienen cura. Con crónica y también la medicina. Se jodilan más rápido, ¿no? Los enfermeros... Y es insalubre. Categoría... Es un trabajo más insalubre. O sea, porque podés quedar... Nosotros ahora... No tocado, pero... Nosotros ahora tenemos la materia de... Salud mental. De salud mental. Ustedes tienen que ir con Mariel Ruso, ¿no? Pero la materia de salud mental... Y hasta ahora todas las patologías que vienen, todas solamente se mantienen con tratamiento. Ninguna hasta ahora... Y sí. La profe haya dicho tal y tal patología tienen cura. No, todo con tratamiento, digamos. También generalmente todo... La pastillita, la pindorita, o un combo, que muchas veces es... La mayoría de las veces es un combo. El combo. Yo puedo hablar también... Sí. Porque... Porque yo tuve una exnovia... Yo tuve una exnovia, siempre lo cuento. Es increíble. Tuve una exnovia que era paciente psiquiátrica. Yo me enteré al mes de estar saliendo con ella. Y todos me dicen, pero vos sos, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a enterar al mes de que es paciente psiquiátrica? ¿No te diste cuenta antes? No. Porque ella... Yo la conocí estando ella en fase. No estaba en brote. Estaba en fase. Cuando un paciente psiquiátrico está en fase, es lo más normal del mundo. Es el vecino tuyo que lo saludaba. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tienes? 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 Hola, Martín. ¿Salgamos? No, vení. Quedémonos en casa, ¿no? Dicen. Y ahí cuando me empieza a contar. ¿Sabés, Martín? Yo te cuento esto, pero no se lo digas a nadie. Bueno, ahí ya empezamos. Bueno, yo te cuento esto, pero no se lo digas a nadie. Mi mamá, cuando yo era chiquita, me acusó de ladrona. Mi mamá está en contra mí, o no quiere que a mí me vaya bien. Paranoia se llama eso. Es uno de los síntomas de la paranoia. Y después, al mes, la madre, la madre, aprovecha que se fue a bañar la hija, porque ella, la casa de la madre adelante, la casa de la hija de mi exnovia atrás. Hicieron una casa especialmente para ella. La trabaja a primer piso. Qué nivel, ¿no? Ciudad Jardín del Palomar. Donde si no tenés un mapa, te perdés. Es como Parque Chas. No sé si han estado en Parque Chas. Bueno, lleven un Google Maps, lleven una fila, porque no se pierden. Parque Chas en capital. Bueno. Se va a bañar Natalia. Me quedo ahí con la madre que estaba cocinando. La madre. Ya hablamos y de repente, en el medio de la charla, Martín. ¿Ya te contó Natalia? ¿Contarme qué? Ah, ¿no te contó? ¿No? Y ahí me contó. Es paciente, psiquiátrica. Se escapó una vez del centro de día donde estaba. Afanó las llaves. Le afanó las llaves a la celadora. Y se escapó. Y se volvió a la... Ya lo que es. La madre es contarle eso. O sea, paranoia. ¿Ya se dieron cuenta? Como yo les dije. ¿Cómo me di cuenta de que tenía paranoia? Y después me dice. ¿Sabés Martín? A la noche. A mí me observan. Yo veo los ojos. Dos ojos que me observan atrás de la ventana. Ah. Y a veces me hablan. ¿Eso qué es? Eso ya no es paranoia. Es otra patología. Psicosis. Está dentro de la psicosis. Dentro de la psicosis. Se llama Esquizofrenia. Esquizofrenia. Ahí está. No me acordaba. Esquizofrenia. Le decían. Esos libros que vos estás leyendo no serían para nada. Andá y quemalos. No serían para nada. ¿Qué hacía ella? Los leí. Tiene razón. Y ahí los quemaba. O sea. No solo escuchaba las voces. Sino que les hacía caso. Y les contestaba. Como que era. Una respuesta. Es que. Más de una vez. O sea. A mí. Yo estaba con ella la noche a veces. Y. ¿Ves? Ahí están. Mirá. Allá están. Y yo no los veía. Pero bueno. Ella me decía que estaba honesta. Claro. O sea. Lo bueno es que no era violenta. No iba a agarrar un cuchillo. Y te lo iba a clavar por la espalda. Eso era lo bueno. Que no era así. Pero. Pasan varios casos de eso. Sí. Porque ahí ya la conducta. Es una de las primeras cosas que toma en cuenta el psiquiatra. Cuando tiene que documentar. Y hacer la. La. La ficha. O el legajo. No el legajo. La historia clínica. La historia. Si es violenta o no. Eso determina mucho. La internación inmediata o no. Es jodido. Después cuando ya. Es muy jodido salir. Que te den. Tenés que. Tener una evolución. Muy pero muy favorable. Y no dar signos. De violencia. De que. Encima. Lo tienen que tomar la medicación. Estricto. Sí. Ese es otro tema. Bueno. El tema es que ella. O sea. No solo. Tenía. Esa. Patología. Que es. El híbrido. Como decía yo. La patología híbrida. Era. Esquizofrénica. Paranoide. Ella. Está. Esa patología. Que le llama. Esquizofrenia. Paranoia. O esquizofrenia. Paranoide. O sea. El combo. Tenía ella. Y cuando yo la conocí. Y me enteré. Y me mostró lo que tomaba. No una pastillita. Dos. La psiquiatra. Le había dado el permiso. Porque iba a estar con la madre. Le había dado el permiso. Pero. Le dijo. Bueno. Te voy a bajar la medicación. Le dijo. La madre contenta. Ella contenta. Ja. Que le bajar la medicación. Sí. En vez de tres tomas diarias. Dos tomas diarias. Pero. ¿Cuánto era cada toma? Cinco pastillas. Cada toma era. Cinco pastillas a la mañana. Y cinco pastillas a la noche. ¿Qué hacía ella con las pastillas? Bueno. Me voy al baño. Y tomar las pastillas. La madre confiaba demasiado en ella. ¿Qué hacía ella? Al inodoro. Las pastillas. Y eran pastillas. Que pesaban más. Que todo el agua. Que había en el inodoro. Tremendas pastillones. Una sola vez. Una sola vez. La madre. Yo la vi como quedaba ella. Cuando de verdad tomaba las cinco pastillas juntas. Y por eso. Cuando nosotros decimos. Ese chico está re duro. Porque toma. Mezcla. Mezcla. Un. Antipsicótico. Con. Bebida alcohólica. Por ejemplo. Y queda. Por eso se dice. El chico está re duro. Porque quedan así. Uno los ve. Y quedan. Lo único que vos te das cuenta. Que está vivo. Es porque tiene la mirada. Que capaz que. Mueve los ojos. Pero algunos quedan con la mirada perdida. Que es el efecto. Uno de los efectos secundarios. Cuando hay abuso también. ¿No? O cuando todavía el psicólogo. Lamentablemente. No dio la tecla. Con el tratamiento adecuado. Claro. Lamentablemente. A veces es el ensayo. Ese es el problema. Con la psiquiatría. Pero bueno. Así que bueno. Quién sabe. Si alguno de ustedes. No termina. Trabajando. Como enfermero. Como enfermera. En algún hospital de alienados. ¿No? ¿Quién sabe? La vuelta a la vida. Profe. Uno lo sabe. Se tiene que gustar. Primero que nada. Es como el. Amigos míos. Amigas mías. Que empezaron la estudia veterinaria. Ay qué lindo. Amos los perritos. Amos los gatitos. Cuando empezaron con las prácticas. Tienen que dejar. Dejaron. Porque vieron. Obviamente. A dónde fueron. Es como si fueran. En hospitales veterinarios. O a modo de hospitales veterinarios. Los mandaban a hacer prácticas. Y a lo que serían las prácticas. Directamente. En tipo morgue. Veían los. Los cadáveres de los perros. De los gatos. Y bueno. Ahí está. En la agronomía. Está. Está en la facultad de. Por agronomía. Está en la facultad. Claro. Sí. Sí. Por ahí. En todo este barrio. En la barrio de agronomía. Justamente. Ahí está. Donde está la facultad de agronomía. Y también está la de veterinaria. Ciencias veterinarias. En grande. Es muy grande. Porque están. Donde están. Todas las partes. Donde están. Todos los animalitos sueltos. Los caballos. También. Y bueno. Eso. Y es jodido. Porque hay algunos. Que por el amor a los animales. Pero cuando tienen que ver. Empiezan a hacer disección. Y no es lo mismo. Hacer disección. En una rana. Que ver los órganos internos. Del perro. Que puede ser. Tu perro. Que puede ser. Tu gato. Por eso. Tiene que estar bien. Psicológicamente. Y tenés que. Tener. A veces. Sangre fría. Sí. Para. O te tiene que. Sangre fría. Sangre fría. A veces. Y al igual que sí. También los que están en la parte de la morgue. También. Los que tienen que ayudar en la autopsia y todo eso también. 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 Y bueno. Tenés que tener eso ya adentro tuyo. ¿Viste? Está. No va. Bueno niños. Niñas. Tal cual. Bueno. Los dejo. Hasta la próxima. Buen fin de. Buen fin de para todos. Hasta luego. Que haya un Zoom. Profe. Bueno. Sí. No por eso. Ahora que ya. Conseguís solucionar esto de la cámara. Ya lo. Lo hacemos por siempre. Joya fruje. Bueno. Hacemos profe. Buen fin de. ¿Eh? 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 Mientras ande la cámara. Ah bueno. Si alguna vez alguno le anda al Zoom y tenemos que hacerlo. Lo que pasa es que por Google Meet no puedo grabar. Me parece. No sé si por Sheetsy Meet lo puedo hacer. Pero la ventaja de Zoom es que lo puedo grabar. Es el tema. Es verdad. Y Sky también profe se puede grabar. Sky también sí. Sky también sí. Así que bueno. Por ahora. Mientras no pase nada raro. Pasemos con él. Bueno profe. Bueno. Nos vemos. Hasta luego. Vamos por esta vía. Chao. Hasta luego. Nos vemos profe. Buen fin de para todos. Buen fin de. Buen fin de. Buen fin de para todos.